El Ayuntamiento de Mislata inauguró ayer el Centro Cívico tras su remodelación. El centro fue inaugurado por el alcalde Carlos Fernández Bielsa, acompañado por Antonio Guzmán, el presidente de la Asociación de Vecinos de la Avenida de la Par. También se contó con la presencia de miembros de la Corporación Municipal. Para comenzar el acto de inauguración se descubrió una placa conmemorativa. En este nuevo centro el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía un gran número de servicios. Vecinos explica que un objetivo importante es la posibilidad de poder tramitar asuntos del Ayuntamiento de Mislata sin que haya una necesidad indispensable de cruzar el río. Una multitud de servicios que a partir del día 1 de enero comenzaremos a prestar en la Avenida de la Paz, talleres, actividades para dar vitalidad a esta parte de Mislata y conseguir de una vez que este barrio sea un barrio de primera y que los ciudadanos y ciudadanas de la Avenida de la Paz se sientan orgullosas de ser mislateros y mislateras. Este plan de rehabilitación ha sido una reivindicación histórica de la Asociación de Vecinos de la Avenida de la Paz. Como explica el presidente de la Asociación de Vecinos, esta reapertura cuenta con dos novedades. Una sala de estudio y ordenadores para los jóvenes que no dispongan de internet en casa, así como una asistente social a disposición de la ciudadanía. Lo bueno de la rehabilitación es que unas demandas que estaba pidiendo la Asociación se han conseguido para que se hagan, como será una sala de estudios con sus correspondientes ordenadores para que gente que no tenga las posibilidades de tener en casa internet, como los niños, pueda bajar aquí y estudiar. El Ayuntamiento realizó una inversión de 50.000 euros para conseguir llevar a cabo este proyecto. Se efectuó una redistribución de los espacios del centro cívico para adaptarlo a las necesidades de sus usuarios y a las actividades que allí se realizan. La remodelación ha incluido también la renovación de los baños que se encontraban muy deteriorados. Además de una adaptación para que puedan utilizar las personas con movilidad reducida y cumplir así con la normativa de accesibilidad. Los vecinos y vecinas se han mostrado muy satisfechos con esta nueva rehabilitación y los servicios que ofrece. Bueno, en nombre de la Asociación de Vecinos de la Avenida de la Palla y Agentes y en particular de esta Junta Directiva, queremos agradecer a una persona que con su esfuerzo, dedicación, ha hecho posible la rehabilitación de este centro y haber atendido todas nuestras necesidades que le hemos estado dando la lata durante muchos meses. Ella es Teresa Peñarrubia Gil. Me gustaría que le dierais un fuerte aplauso. Ese era el objetivo. Creo que estar muy contentos y por tanto nosotros estamos muy satisfechos con la rehabilitación y con todo lo que va a suponer de vitalidad para este barrio. El acto acabó con un vino de honor para todos los asistentes. Gracias. 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 Gracias.